Oh, hola. Ha sido divertido jugar contigo. Ah, normalmente no hago esto, pero... Te daré una oportunidad. Desearás tener explotado una arena. ¡Ojo! ¡Llena de monstruos! Si sobrevives a la arena, te daré libertad. ¡Wow! ¡Buena suerte! ¡Chao! ¡Chao! Amigos, vamos a una arena de peleas de Sonic.exe. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madre aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video de Sonic.exe, amigos. Un remastered, amigos. Le voy a bajar un poco el volumen porque está bastante intenso, amigos. Y bueno, ya le he echado un vistazo y sí que se ve bastante increíble, amigos. Es un remaster de un Sonic.exe que ya habían hecho antes en Roblox. Y bueno, en este juego nosotros somos las víctimas de Sonic.exe, amigos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, ¿por qué no puedo entrar? ¡Oh! Ya está, amigos. Ok, solamente tenía que saltar hacia allá. Amigos, en cualquier momento deberíamos... Ok, ya está. Muy bien, amigos. Por alguna extraña razón, gente. La pantalla de loading screen no está centrada. Pero miren, amigos, qué bonito lugar tenemos aquí, ¿eh? Un juego cualquiera de Sonic, amigos, donde puedes jugar con tu propio personaje de Roblox. Y... ¡Ah! No, 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 no. Ese cuadro es muy molesto, amigos, yo lo sé. Pero me voy a ahogar aquí, amigos. Me voy a ahogar aquí. Me voy a ahogar aquí. Me voy a ahogar aquí. ¡Ah! 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 ¡No! Se supone que hay una escalera, amigos. ¡Ah! Se ve muy mal esta parte de... Estas pantallas extrañas, amigos, que no están alineadas. Pero bueno. Amigos, no olvides suscribirse, activar la campanita y dejar su like si les gustan estos vídeos, amigos. Estos vídeos de Roblox. O la velocidad no se nos quita. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque está muy espaciado esto. ¡Woo! Esto parece un juego simple y regular, amigos. Completamente normal de Sonic en Roblox. Amigos, amigos. ¡Máxima velocidad! ¡Woo! ¿Hola? ¿Ojito? Tenemos ahí a un amiguito. A un amigo inesperado. Gente, ¿y qué pasa si no vamos para... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Sonic! ¡Oh! ¿Hola? ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Oh! ¡Ojo! Con los sprites screamers, amigos. Con los sprites screamers, ¿eh? Amigos, ya saben, la temática de Halloween. La temática de Halloween... ¡Eh! Halloween todavía sigue, amigos. Aunque ya haya pasado. Aunque ya no sea 31. El espíritu de Halloween sigue con nosotros, amigos. Eh... ¡Este! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Está detrás de nosotros, amigos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Corran! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa si me quedo aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigue atrás de mí! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Perdí? ¡Perdí, amigos! ¡Perdí! ¡Perdí, amigos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Segunda fase! ¡Segunda fase, amigos! ¡Vamos a entrar! Con Knuckles. ¿Pero cómo? ¿Cómo que con Knuckles si somos... Somos... Somos, eh... Somos nosotros mismos, eh? O sea... En cualquier momento, amigos. En cualquier momento. Va a cargar el nivel de Knuckles, me imagino, ¿no? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Hello? ¡Ah! ¡Ok! Se estaba tardando demasiado en cargar. ¡Oh, no, amigos! ¡Oh, no! Este definitivamente es el nivel de Knuckles. ¡No me puedo mover! ¡Ahí está! Ok, me molesta un poco esto, amigos, del borde. Vamos a ver si lo podemos arreglar. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Ok! Así ya está corregido, amigos. ¡Ay, amigos! Cuidado con estos ojitos, eh. Bueno, parecen... Parecen ojos, ¿no? ¿Serán ojos? ¡Oh! ¿Qué es eso de allá atrás? ¡Es un muro de ojos! ¿Se está acercando a nosotros? ¿Se está acercando a nosotros? ¡No, amigos! Parece que no nos está acercando a nosotros. ¡Corran! 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 ¡Hola! La señal se me daba, amigos. ¡Oh! Está todo lleno de sangre ahora. De tomate, digo, de tomate. De tomate, amigos. Es salsa de tomate todo esto, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! La parte de atrapar a Sonic.exe, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Está lloviendo. Está lloviendo, Katsubo, amigos. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Te he encontrado. Te he encontrado. Sí, bueno. Creo que ya sigue la última parte, amigos. La última parte. Este juego ha sido un poco corto, eh. Ajá. Con Eggman. Con Robotnik. Con Robotnik, amigos. Déjame entrar. Sonic.exe, voy a acabar contigo. Mr. Matt, voy a acabar contigo, tu reinado del terror. Espero que sí podamos, eh... Enfrentarlo, ¿no? Bueno, nunca se ha podido, la verdad. El cuarto... De Robotnik. Que no me acuerdo cómo se llamaba esta zona. Lo acaba de decir, pero ya se me olvidó. Porque ni siquiera lo leí. Ojo, podemos jugarlo en primera persona. Para que sea mucho... Mucho más terrorífico. En este Halloween. Bueno, ya sé que no es Halloween. Pero, amigos, el Halloween vive en nuestros corazones. Vive en nuestros corazones hasta que... Hasta que... Hasta que llegue la mitad de noviembre. ¡Ojo! Ha cambiado de entorno, eh. Ya sé que es para allá. ¡Oh! No puedo. Quería explorar aquí, pero... Hay un muro invisible, amigos. Hay algo por aquí. Quiero ver... A ver si puedo ver a través de la... De los muros. Pero parece que no. No. Parece que no, amigos. Me parece que no. ¡Parkour! ¡Parkour, amiguitos! Esto es nuevo, eh. Esto... ¡Uy, uy, uy! ¡Parkour de Sonic.exe! ¡Oh! 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 Lo malo es que mi personaje es de color negro y no se ve. Se camuflajea, amigos. Se camuflajea. Ojito, eh. Cuidado. Un portal místico. ¿Deberíamos de tirarnos, amigos? Pues no hay hacia otro lugar a dónde ir. Ya a mí no me caía. ¡Vámonos! ¡Yahú! ¡Ojo! ¡Oh! Señor... Exe... Executor. ¡Oh, hola! ¡Ha sido divertido jugar contigo! ¡Ah! Normalmente no hago esto, pero... ¡Te daré una oportunidad! ¡Te serás tenedos brotado en una arena! ¡Ojo! ¡Con llena de monstruos! ¡Si sobrevives a la arena, te daré libertad! ¡Buena suerte! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hacemos pistolas también! ¡Vamos a ver cuánto aguantamos aquí, amigos! ¡La arena de Sonic.exe! ¡Ajá! ¡Y ese es Freedom! ¡La libertad vale 500! ¡Pues la libertad es muy barata, amigos! ¡Ajá! ¡Aka 47! ¡100! ¡More money, bot enemies, spawn faster! ¡Bueno! ¡Venga! ¡More money, bot enemies, spawn faster! ¿Dónde están mis enemigos? ¿Dónde están mis enemigos que les voy a dar? ¡Que voy a acabar con Sonic.exe! ¡Voy a acabar con Sonic.exe! ¡Ready! ¡Venga! ¿Quién viene? ¿De qué? El torneo ha comenzado. Pero ningún enemigo se muestra. Solamente veo... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un azulito! Un azulito, creo que es mejor. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! Ok, 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 ok. Creo que es mejor pistola, amigos. ¡Pistola, pistola! ¡Pistola, pistola, pistola, pistola! ¡Pistola, pistola, pistola! ¡Pistola, pistola, pistola! Enemigos de Sonic.exe. ¡Digo, aliados! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Necesitaré munición, amigos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Me atrapan! ¡Ah! ¡Emo! ¡Emo! ¡Me atrapanición! ¡60 de 60! ¡No tengo! ¡Ojo! 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 Esperen, es más fácil si hago esto. Es más fácil si hago esto. ¡Toma, toma, 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 monstruo, monstruo adorable e invencible. ¡No dispara! ¡Ahí está, ahí está! ¡Perfecto! ¡Ay, no se muere! ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, 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 ¡cuidado! ¡Munición, munición, munición! ¡Opa! 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 Cargando Cargando ¿Cuándo liberan al monstruo de allá? ¿Cuántos puntos tengo? Me han liberado más munición Tengo... ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Coco! 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 ¡Uf! Los azules Los amarillos son los más rápidos Por alguna razón Pero tal vez los rosos Son los más fuertes ¡Munición! No more ammo No more ammo No more ammo No tengo munición Ahí está Eso no sé qué era, amigos Creo que es dinero Creo que es dinero Pero mi munición está para allá Mi munición está para allá Y miren, el amarillo Me quiere matar Quiero matar al amarillo Quiero más munición Más, más, amarillo Déjame en paz, Tails Sonic Y el rojo Snuckles ¡Ah! ¡Oh! ¡Locos! 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 ¡Ah! ¡Locos! ¡Locos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 Más dinero Más dinero Más dinero Pero los enemigos Spawnean más rápido Eso se va a poner más interesante Ok Vamos, vamos, vamos Vamos Me vais a dar más dinero Pero van a spawnear más rápido los enemigos ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos un montón Sonic.exe Y Knuckles por allá ¡Toma! 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 Ese Knuckles es más duro Ese Knuckles es más duro ¡Tarda mucho en cargar, amigos! Tarda mucho en cargar Y no me la puedo jugar a esto Pero me lo voy a jugar ¡Toma! ¡Toma! ¡Ojo! No hace nada ¡Sí hace! No parece, pero sí hace ¡Calla! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¿Soy invencible cuando ataco? ¡Soy invencible cuando ataco! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡No soy invencible! ¡Ah! ¡No! He sido consumido Por los .exe, amigos Y he perdido mi libertad ¡No! 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 Estoy clavado en la estaca, amigos ¡No! ¡Jojojo! Bueno, amigos Espero que les haya gustado el vídeo De ser así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo a toda la gente Genial que apoya a mi canal Comparte y deja sus comentarios Que están apareciendo en La pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Guau! ¿Qué es eso? Un mensaje oculto De Sonic.exe para el canal Suscríbanse Al canal O si no Me apareceré En sus casas Suscríbanse A Mr. Mater Hasta luego ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal!